Gloria a Dios Dios lo bendiga hermanos bienvenidos y pues continuamos nuestro tema, el estudio de como hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad bajo el tema de tomar el libido y comerlo vamos a leer en la escritura romanos la carta de Pablo a los romanos el capítulo 10 romanos el capítulo 10 vamos a leer del versículo 8 y así hablando de Pablo 2 acerca de Cristo, de la profecía para él más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación en serio con Pablo viene tocando esto con la boca se confiesa para justicia con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación parece simple ¿no? pero luego dice pues la escritura dice todo aquel quien el creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan no fácil invocar a Jesucristo parece hasta ahí pero luego dice porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo entonces dice esto ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito con hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas vamos a orar un momento Señor Jesucristo quiero agradecer este día que nos permites poder tener la posibilidad de esta reunión Señor con gran expectativa de los recursos sobrenaturales Señor que puede fluir de tu palabra hacia nuestros corazones fortalecer nuestra alma Señor quitar cada día más la ceguera Señor hacer fluir esa luz eterna en espera de nuestro entendimiento y de esa manera Señor que podamos estar tan maravillados en tu gloriosa palabra Señor viendo Señor tu amor a través de ella tu cuidado Señor tu protección tu deseo de compartir todo lo que tú eres con tu pueblo tu plan para el tiempo del fin Dios Todopoderoso entonces podemos Señor cada día palpitar en nuestro corazón con más expectativa de todas las cosas Señor que tu palabra contiene sabiendo por ella el plan para el día que nos toca vivir el plan tuyo Señor tu determinación de operar en este día todo eso Señor que ya está registrado de cómo haría las cosas de verdad Señor cada creyente caminaría lleno de gozo y de alegría sabiendo por tu palabra Señor la obra tuya por lo tanto Señor en esta expectativa vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por la oportunidad que nos das y también suplicamos tu ayuda y tu bendición para cada hermano a donde puedan estar escuchando Señor en el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo Amén Dios los bendiga estamos viendo hay cosas para nosotros bueno ahora estamos predicando un poco para los que conocen la palabra del Señor entendemos ve la quinta parte de que Dios pues envió un profeta lo vindicó de estas cinco cosas la quinta entendemos que la palabra pues de Dios escrita es la Biblia y por el mensajero que Dios envió podemos nosotros saber su voluntad saber el tiempo y la sazón muy bien esas son las cuatro cosas que deberíamos saber pero la otra es si nos interesa hacer un servicio a Dios entonces nos interesará saber cómo hacerlo porque todos los días estamos del lado de Dios o fuera de 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 estar de su lado no debe ser tan determinante eso que cada uno quiera saber de de él si está del lado de Dios o del lado del enemigo su sentido el problema es que uno no se despoja de la soberbia y la soberbia es decir bueno creo que estoy del lado de Dios pero no lo examina por la escritura no podría probarlo si le pidieran la escritura no podría probar de que lado está él por la Biblia si y ahí es donde debe radicar el interés de cada creyente porque de eso depende todas las cosas porque todas las demás cosas ve es Dios haciéndolo clara siempre y cuando encuentre en nosotros ve una decisión de hacerle a él un servicio a Dios pero conforme a su voluntad fuera de eso todo seguirá siendo borroso todo seguirá siendo borroso como usted puede predicar 20 años si quiere todos los días lo mismo y usted lo puede ver y entender y luego otra vez va a ser borroso en esa hora usted lo ve más tarde ya no lo ve todas las cosas son simples es por causa de la soberbia de que no nos interesa ¿no? el veredicto de Dios con respecto a nosotros mismos no queremos asegurarnos de agradarlo a él porque para agradarlo a él tenemos que caminar conforme al plan de él que ya está escrito es simple es sencillo ¿no? mire esto debe establecerse en cada uno de nosotros el entendimiento ¿no? de la palabra de Dios el entendimiento de todo lo que Dios requiere es más es simple es sencillo ya está todo está dado ¿no? ahí uno no debe encontrar ningún problema porque ya leímos en la Biblia que por más torpequeciano habrá forma de apartarse está tan claro y contundente el desafío es aplicarlo ahí será la batalla porque cuando usted anhela conocer algo Dios siempre responde al clamor de la gente y hasta donde usted anhela hasta ahí viene y habrá gente que solamente anhelerá saber pero no aplicar eso entonces dijo la Biblia que se convertirían en oídores olvidadizos lo verían en ese momento y luego se va otra vez permítame leer para ello porque esto es tremendo lo que aquí hemos leído en lo que Pablo habla él dice que es sencillo si le confesar y es con tu boca si confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le va a meter a los muertos serás salvo con la boca se confiesa para justicia con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación simple y luego dice el verso 11 todo lo que el que creere en él no será avergonzado verso 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo parece fácil sencillo simple y así es el punto es este que sigue aquí el versículo 14 pues como pues invocarán en aquel en el cual no han creído ahí está la clave porque cuando usted se convierte en alguien cuando una persona es salva de ahí en adelante le está invocando el nombre de él y el nombre de él trae vida trae paz trae salud trae ánimo trae fortaleza cuando el nombre fue invocado dice el profeta por labios humanos allá pues en ese compañerismo entre María y Elizabeth Juan el Bautista vino empezó a danzar en el vientre no empezó a gozarse trajo vida entonces parece sencillo pero si sinceramente lo examinamos lo examinamos entonces empezaríamos a empezar a examinar el resultado de nuestras palabras porque recuerde el servicio de Dios tiene que ver con lo que usted habla estamos leyendo aquí porque el que le confesara será salvo tiene que ver con la confesión tiene que ver en otras palabras con la doctrina tiene que ver con la doctrina ahora si su doctrina es correcta y usted está haciendo una confesión correcta entonces todos los resultados que la Biblia habla del verdadero cristiano va a producirse si su doctrina es correcta pero si es errada eso significa que estamos bajo la jefatura errada en nuestro corazón como Judas ¿no? ¿cuántos años bajo el ministerio poderoso de Jesucristo pero la doctrina de él nunca estuvo correcta por eso que nunca entendió la profecía para su día entonces dice aquí ¿cómo pues invocarán el cual lo han creído? primero cuando usted empiece a examinar esto dice que ¿qué es lo que deberían estar invocando? observe el versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan ¿no? o sea todo el secreto está en invocar a él dice y él es tan rico para esa persona en otras palabras Dios se asegura que le vaya tan bien ¿no? en su vida cristiana que le vaya tan bien pero siempre y cuando le esté invocando ahora ¿cómo sé que le estoy invocando a él o no? porque porque parece y era de simple ¡ay ya! ¡Gloria a Jesucristo! bueno puede decir voy a empezar este trabajo en el nombre de Jesucristo voy a hacer esto en el nombre de Jesucristo puede estar invocándolo pues las 24 horas del día pero no es de esa manera porque eso tiene que ver con doctrina ¿sí? porque dice la Biblia mire pues ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? tú le dices en el verso 14 y luego dice ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? y luego la siguiente dice ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ahora entonces es determinante por eso le digo cuando llegamos a este punto ¿no? de que sea de que sea la persona realmente enviada por Dios tiene que ver con la predicación nadie puede hacer un servicio a Dios fuera de ese plan usted no puede decir yo voy a hacer un servicio a Dios pero saco fuera de la predicación porque está conectado tiene que ver con la predicación ¿se da cuenta? y es ahí donde Jesús nos advirtió que debiéramos vigilar ese punto porque aparecería falsos cristos falsos profetas ¿se dañaría a los escogidos? ¿por qué nos advirtió? porque eso es necesario y es ahí donde en ese punto necesario Satanás lograría hacer su trabajo cuando usted lograra entender esto como hasta llorará por la predicación correcta porque usted sabrá ¿ve usted? que es la manera en la que Dios lo estableció son cinco cosas establecidas por Dios ¿no? entonces uno no puede ver operar o actuar diferente a la palabra de Dios y es aquí donde Satanás ha hecho su mayor ataque en esta cosa la demás no lo puede pervertir él no puede sacar a Dios fuera de su tiempo porque es el tiempo de Dios no lo puede sacar a Dios fuera de su sazón no puede sacar la Biblia tampoco el mensaje la única cosa donde Satanás trabajaría sería en esta cuarta cosa ¿no? en la predicación ¿por qué? ¿no? los demás no puede los demás tienen que ver con Dios pero la otra tiene que ver con el hombre porque Dios estableció que el hombre sea salvo ¿cómo? estamos en primera de Corintios capítulo 1 versículo 20 por la palabra de Dios tenemos que ver las cosas que toman lugar porque fácil ¿no? uno se vuelve tan inteligente es por eso todo este tiempo hemos predicado que usted debe examinar predicadores no debe solamente escucharlo ahora vamos a colocar esto para que usted vea por la escritura usted puede decir bueno a mi no me importa si predicador es errado no tiene opción de hacer un servicio de Dios y de la voluntad de Dios porque son cinco cosas son cinco cosas y de ahí y de ahí donde se establece ¿ve? ¿no? una realidad para cada persona para cada creyente por eso dice aquí el versículo 20 ¿no? ¿dónde está el sabio? pregunta Pablo ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido yo la sabiduría de este mundo? por ese medio pues dice que no tiene nada que ver con el reino de Dios ellos para las cosas de Dios son muy sabios en todo pero cuando hablan de las cosas de la Biblia hablarán locuras ¿no? luego dice el versículo 21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría entonces ¿por qué dice? porque agradó a Dios salvar escucha esto salvar a los creyentes ¿no? Pablo entendía esta cosa lo agradó a Dios salvar a los creyentes solamente nada más entregándole los folletos las cintas ¿no? porque es por eso se da cuenta ¿ve? es importante lo que uno entienda conozca esto porque le agradó a Dios dice salvar a los creyentes por la locura de la predicación cuando yo entendí esas cosas lo indispensable de esto hace años no pues yo dije hermano yo tengo que buscarme algo con eso yo no me bromeo entonces ¿ve? porque aquello que yo estoy escuchando de esa manera porque definitivamente si Dios nos llama es porque Dios provee algo correcto para nosotros yo dije voy a buscar no importa en cualquier país del mundo tiene que haber algo que llene mi alma que satisfaga aquello que me relacione con Dios en su palabra ¿ve? pero como sé cualquiera todo el mundo se va a presentar como dijo Jesús diciendo yo soy el enviado ¿ah? todo el mundo jura que Dios envió por eso es importante que usted conozca por la palabra de Dios las características por eso todo el tiempo hemos predicado esto ¿sabe qué mal bueno la gente malentendió y nunca hemos dicho nada porque no hay problema ser malentendidos ¿no? pero cuando empezamos a predicar esto la gente dijo ah no está destruyendo dice que no hay predicadores que no hay pastores que no hay entonces que nunca nunca podemos ir contra la Biblia la Biblia habla de eso hermanos pero lo que si estamos tratando cada vez de trabajar es porque usted entienda ¿no? hay una personificación a gran escala de lo que Dios envía y nosotros no podemos apoyar nuestra propia prudencia debemos ir a la escritura cada vez que nos reunimos para examinar nuestra realidad porque podríamos ser una más de las personificaciones de lo que Dios envía que seamos amigos que nos conozcamos eso no nos libra del peligro y debemos ser muy sinceros y honestos con ello ¿se da cuenta? entonces por eso cuando miramos a Pablo entendiendo esto Dios lo estableció así que el creyente dice pues es salvo ¿no? agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación por eso los judíos piden señales a los griegos que buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropecederos para los gentiles y locura más para los llamados así judíos como griegos ¿no? Cristo es poder y sabiduría de Dios ahora es aquí donde usted tiene que entender definitivamente es el tiempo donde Dios tenga protagonistas predicadores ¿no? y lo tendrá obviamente seguro que no en abundancia porque Jesús dijo que cuando la la ciega llegue cuando el tiempo de ciega llegue ¿no? cuando Jesús miró permítame leer como Jesús dijo esto ahí en el evangelio de San Juan la cinturé de Dios sino los vamos a mantener en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 dice versículo 34 cuando los discípulos le decían pues el está de hambre que dale de comer pero Jesús usa esta preocupación de ellos para responderles de esta manera el versículo 34 Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega y aquí os digo está hablando para que llegue la ciega recuerde él siempre está hablando del fin él habló que cuando llegue la ciega los cegadores alzad vuestros ojos y mirad entonces falta cuatro meses para que llegue la ciega pero luego dice mirad alzad vuestros ojos y mirad en otras palabras alzad vuestros ojos a la otra realidad a lo que Jesús estaba mirando está hablando de la ciega y luego dice cuando llegue la ciega miren dice alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega uno dice que siembra y otro dice que ciega ahora voy a leerles hablando Jesús de ese tiempo en en el evangelio de San Lucas dice San Lucas capítulo 10 perdón San Lucas capítulo 10 después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba había de ir usted recuerda que ese es el patrón siempre entonces viene a través de la predicación en la primera fase no si Dios toma prepara y tiene listo un predicador y lo envía entonces a través de la predicación usted va a ser despertado hacia el mensaje no del profeta y por eso usted va a empezar a conocer la Biblia lo siguiente viene Dios después de él por eso Dios usa el mismo patrón aquí a todo lugar donde yo voy a llegar primero que lleguen estos predicadores ¿se dan cuenta? ese es el plan siempre ¿a dónde debía ir? dice el verso 2 y le decía la mies a la verdad es mucha escuche malos obreros pocos por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies rogar para que le envíe ¿por qué? porque depende eso del clamor de la gente ¿y sabe qué? porque la gente no entiende lo indispensable que es porque algunos llegan hasta a pensar yo sé que el pastor está errado pero yo no voy por él yo voy por el Señor la gente no entiende eso la gente no entiende lo indispensable que el predicador no está errado por eso es que no exclama por reales predicadores pero Jesús dijo los predicadores serían pocos entonces rogada al Señor de la mies para que envíe obreros ¿por qué? sin la predicación no hay forma de que alguien pueda hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios y es ahí donde Satanás aparecerá con su oferta según Mateo 24 de la predicación errada ¿se da cuenta? es ahí donde aparece con su oferta de la predicación errada como a Osalón antes que la gente llegue a David les abordaba con sus propuestas y si la predicación es errada no hay forma de que usted pueda hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios porque tenemos estas cinco cosas por eso cuando estamos hablando del Espíritu Santo para el día en el que nosotros vivimos tenemos que entender cuál es el tiempo la sazón qué es lo que Dios va a hacer en este día lo primero vio un profeta tiene un mensaje y a través de ese mensaje lo primero que va a despertar predicadores lo primero porque Eliezer tenía ayudantes pero esos usted tiene que examinar y estudiar por la palabra y el mensaje cuál va a ser su actitud en qué unción su estilo de predicación usted tiene que mirarlo por la palabra de Dios para detectarlo para detectarlo observe yo voy a mostrarle en el mensaje qué es lo que harían en el tiempo del fin estos que el profeta empieza a mostrar aquí en el mensaje la simiente de discrepancia el profeta empieza a tomar la parábola de San Mateo capítulo 13 de la siembra del trigo y la cizaña para mostrar la escena en el tiempo del fin dice aquí el párrafo 19 porque a veces es un tema que no nos interesa debe interesarse hermanos sin predicación correcta quién puede hacer un servicio sin decir la voluntad de Dios y cómo usted sabe si el predicado es correcto o no tiene que saber si es la persona que Dios envía tiene que examinarlo tiene que hacer la palabra de Dios porque el profeta dice aquí esto párrafo 19 dice el mensaje la simiente de discrepancia leemos vamos a leer para que usted entienda del párrafo 18 porque él ha leído la escritura del trigo y la cizaña luego dice el párrafo 18 luego usted puede ver siendo que la avena silvestre o el trigo silvestre o la cizaña y otros granos a veces se parecen tanto al grano doméstico tan semejantes hasta que casi engañarán al propio escogido pienso que estamos viviendo en una edad oportuna cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas porque se da cuenta donde estaría el engaño el engaño usted no puede encontrarlo en el mensaje usted tiene que cuando se trata del engaño no lo va a encontrar en el mensaje no lo va a encontrar en la biblia no lo va a encontrar en el tiempo y sazón de Dios donde lo va a encontrar en el engaño la única posibilidad de que el engaño y el diablo trabaje con el engaño es en la predicación y el profeta está hablando por eso de estas cinco cosas tiene que ser la persona escogida por Dios dice ¿por qué? está hablando después de él por eso está poniendo que tiene que ser de acuerdo al profeta que Dios envió y él no podía ¿en qué profeta podía basarse? si él era el profeta entonces él está mostrando de lo que tomaría el lugar más adelante ¿se da cuenta? entonces es importante conocemos el tiempo conocemos la razón conocemos la vida y el mensaje usted puede conocer las cuatro y si no conoce ¿no? la otra de que la persona escogida no hay forma de que usted esté correcto porque el diablo ahí trabajará con mucha astucia con mucha sutileza pues el profeta dijo esto debe ser predicado en este tiempo párrafo 19 noten dice el verso 41 los dos también eran semejantes tan semejantes en los últimos días ¿ve? él no podía confiar entonces dice el profeta ahora sí hablando de lo que Dios enviaría observe el profeta aquí no está hablando de mensajeros no está hablando de él pero está hablando de lo que va a tomar lugar en el tiempo del fin dice él no podía confiar en alguna en una cierta iglesia que los pudiese separar ¿de dónde está sacando el profeta esto? leamos el evangelio de San Mateo capítulo 13 para que usted vea de lo que se está refiriendo el versículo 36 empecé a interpretar la parábola 36 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña en el campo el trigo pero cómo explícanos de la cizaña en el campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre ese es el ministerio del profeta ese es el mensaje tanto en su primera venida como en su segunda venida pues el profeta dijo ustedes están alimentando del cuerpo palabra del hijo del hombre esa es la palabra de Dios Cristo entonces el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino al unicio con la palabra del Señor de Dios y la cizaña son los hijos del malo entonces nosotros la gente tiene opción de entrar al mundo de la cizaña o al mundo de grano de trigo luego dice el párrafo 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo entonces empieza a mostrar cuando hablaba él de la ciega sabía de donde se está refiriendo él sabía por eso le decía a los discípulos alcen los ojos miren en el campo está maduro necesitamos obreros ahí orar al Señor de la mía es que envía obreros porque la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles ahora aquí está el punto los cegadores son los ángeles usted puede marcar ese versículo 39 y luego examinarlo a qué se refiere eso pero va a leer un poco más dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo él enviará el hijo del hombre a sus ángeles hablando de sus ángeles cegadores y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad que empezarán a hacer una separación se da cuenta empezará a sacar todo lo que lo que estorba la fe todo lo que trae tropiezo dice empezará a sacarlo no y los echarán en el horno de fuego y ahí se dio el hijo de dientes entonces los justos replantecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oído para oír oiga leamos retrocedamos un poquito cuando él habla de esta parábola en el verso 25 dice que Jesús sembró el padre sembró la buena semilla pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba dio fruto entonces apareció también la cizaña vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña él le dijo un enemigo ha hecho esto los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega se da cuenta que iba a ver iba todo marchar juntos pero hasta que llegara la ciega escuche esto y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores y es ahí donde se dice que cegadores son de que son esos en el tiempo del fin diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atrasle manojos que dijo Jesús que sacarían lograrían aparatar toda la gente que no es sincera con Dios la que sirve de tropiezo traería una aplicación para aparatarlos por eso recoger primero la cizaña y atrasle manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero a leer y luego habíamos leído primero la interpretación de eso ahora volvamos al mensaje la simiente de discrepancia como el profeta lee esta escritura ¿no? ¿de qué se trata esto? dice el párrafo 19 decía noten en el verso 41 los dos también son muy semejantes tan semejantes en los últimos días él no podía confiar porque él está hablando dice que estos que estos mensajeros estos ángeles que harían separación su misión era tomar la paja y ponerle en manojos sacar el trigo y ponerle en el granero esa era su misión de estos cegadores pero ¿qué son? ¿quiénes son? entonces el profeta dice él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar hablando de la separación del trigo de la cesáña ninguna iglesia los va a poder separar por ejemplo dice los metodistas o bautistas o pentecostales que los separasen no podía confiar en eso ¿no? pero él dijo mandará a sus ángeles para separarlos mandará a sus ángeles para separarlos un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal y nadie puede ser eso sino el ángel del Señor ahora este es un punto clave ¿cómo usted puede entender lo que Dios envía? mucha gente puede tener un don y puede querer ser un predicador ¿no? pero debe entender aquello a lo que Dios lo llama por eso dice aquí nadie más puede ser eso solamente y nadie puede hacerlo sino el ángel del Señor él será quien dirá cuál es correcto y cuál es errado definitivamente este no se confiar y tenía que tener las cinco cosas no podía confiarse pues en yo pienso que estoy correcto o lo que yo digo está correcto no podía decir eso ¿no? dice él dirá lo que es correcto y lo que es errado escuche esto dijo Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo no que serán ángeles a través de todo esto pero ángeles en el último tiempo y atarán en manojos y sabemos que este es el tiempo de la ciega que viene ahora ahora un ángel efectivamente es interpretado mensajero y vemos que hay siete ángeles de las iglesias puede decir ah son los ángeles de las iglesias escuche vemos que hay siete ángeles de las iglesias pero ahora dice no a través de las edades de la iglesia ¿me da cuenta? no eso no es a través de las edades de la iglesia es en el último tiempo entonces estos ángeles obviamente estarán bajo el séptimo ángel su mensaje por eso que el eser no iba solo había hombres con el eser ¿se da cuenta? mostrando lo indispensable del trabajo de la predicación correcta por eso es importante que conozcamos estas cosas porque si no no vamos a poder jamás hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios y es ahí donde usted oraría por ello clamaría porque si una predicación correcta no hay forma de que uno encaje en el programa ya establecido por Dios por eso lo estamos mostrando en el mensaje lo estamos mostrando en la Biblia y no nosotros interpretando dejamos que el profeta interprete eso podríamos leer que estos separadores podrían ser los mensajeros ¿no? podríamos decir tal vez Moisés y Elías o algo no es a través de las edades del profeta no es a través de todo el tiempo aquí son específicamente en el tiempo del fin el ministerio del tiempo del fin sería específico un ministerio de separadores y ese tipo de ministerio nunca se pudo hacer en ninguna edad en otras palabras esa forma de predicar no fue en ninguna edad porque Jesús dijo al principio cuando se sembró la cizaña no, no, no no lo separen todo el tiempo estuvieron entremezclados todo el tiempo pero en el tiempo del fin eso va a terminar y eso no es algo que se puede personificar ¿se da cuenta? ¿ve? por eso es importante cuando uno tiene que entender esto mirar por la palabra de Dios miremos aquí en el párrafo 32 párrafo 30 vamos a leer desde el 31 dice esto notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo o la cizaña y sabemos que así fue en Génesis 1 y luego hallamos acá en el libro de Mateo capítulo 13 que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo hablando de Mateo 13 en este año de 1966 aquí lo han invertido pero era del 65 cualquier cosa que siembra discrepancia es contraria a la palabra mire cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada es la simiente de discrepancia entonces a través de la predicación que hará la cizaña que hará la simiente de discrepancia o la predicación errada buscando dice traer a escena una interpretación privada en otras palabras el Señor me está revelando pero el verdadero predicador no puede decir eso porque su forma de obrar tendría que ser de acuerdo al tiempo la sazón la palabra escrita y la vía el mensaje bendicado por Dios por su profeta entonces vamos vamos mirando por la palabra de Dios para entender estas cosas porque es indispensable luego la misma regla se aplica de una manera individual no sé si llegamos a eso la misma regla usted va a ver el efecto en ello dice aquí entonces cualquier cosa que siembra discrepancia en contra de la palabra escrita de Dios y le pone una interpretación privada usted tiene que grabarse eso y tener un ojo y un oído para detectar ambas cosas por eso le digo cuando nosotros dijimos usted el diablo hace su plan y trae lo errado Dios trae lo correcto en el día en el que usted vive usted va a responder por ambas cosas el diablo hace lo errado pero usted va a responder por ello cuál ha sido su actitud con ello desde dónde está el mundo del errado en la espera de predicadores se da cuenta entonces piénselo es terrible como Dios nos encontraría apoyando cosas cerradas como dijo el profeta los pentecostales apoyaban estos sistemas cerrados cuando usted se reúne o se congrega en un lugar examine bien la predicación porque de repente usted colabora con su presencia de repente colabora con una ofrenda de repente colabora tal vez en la limpieza en cualquier cosa Dios no va a responder por eso porque usted tiene que responder a qué por qué colaboró se da cuenta y si usted si usted entiende que es lo correcto y si está lo correcto debería vigilar que se mantenga correcto porque también va a responder por ello es tan glorioso pero es tan sagrado también estas cosas por eso dice el profeta aquí no cualquier cosa que le pone interpretación privada esa es la simiente de discrepancia pero qué va a pasar Dios no la honrará en otras palabras jamás Dios va a cumplir no por esa persona su trabajo de separar el trigo de la cizaña Dios no la honrará es como la simiente de mostaza no se mezcla con ninguna otra cosa no se puede hibridar tiene que ser la cosa genuina simiente de discrepancia no ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén hallamos que produjo un Abel cuando Dios sembró su simiente pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia eso produjo un Caín entonces el profeta dice no Dios por la vía no de la obra que va a hacer en el tiempo del fin va a transformar lugar dos resultados gente como Abel gente como Caín es que así terminó así empezó así terminará se da cuenta Caín quería adorar todo menos con el Cordero él no quería saber nada era el resultado porque él era una semilla errada él había sido sembrado por un predicador errado entonces su relación con la palabra de Dios era para nada buena porque el Cordero es la palabra de Dios se da cuenta pero Abel se abraza del Cordero que entendimiento debiera tener el predicador si la gente no ama la palabra de Dios debiéramos estar en esa alma roja hermano no hayas interés no hayas atención pues es tiempo perdido no entonces dice aquí cuando Satanás sembró produjo un Caín el uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto por cuanto Eva puso atención a la palabra discrepancia contrario a la palabra de Dios y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy y nunca llegaremos a corregir esto de las dos simientes juntas corriendo nunca llegaremos a corregir esto hasta que los ángeles vengan y se paren todo esto y luego Dios se lleve a sus hijos en el reino y la cesáña sea quemada que tremenda que tremendo trabajo para el tiempo del fin que tremenda escena que va a tomar lugar que tremenda realidad que trae que real desafío cuando usted mira por la palabra de Dios las cosas que deben suceder en el tiempo del fin ¿por qué? porque esas dos simientes se han venido juntas desde el tiempo del fin dos simientes dos sistemas religiosos ambos adoraron en Génesis ambos la Biblia registra que adoraron por lo tanto las dos simientes son religiosas ¿te acuerdas? y es un gran trabajo esto que la Biblia muestra que debe tomar lugar yo voy a leer el mensaje de Dolores de Parto el profeta habló de estos dos sistemas en Dolores de Parto volvió a hablar lo mismo volvió a hablar de esto y dijo desde el párrafo 172 mensaje de Dolores de Parto párrafo 172 ¿estamos? dice en la iglesia del mundo hoy hoy hay dos sistemas obrando y no puede suceder el rapto cuando el rapto ocurra es cuando estos dos sistemas están separados ¿cuál es la obra final? separación ¿se dan cuenta? entonces ese mensaje que estuvo en el profeta vino para eso porque con ese mensaje tienen que trabajar luego ese mensaje va a los predicadores de los predicadores el mismo mensaje ve usted tiene que despertar al mismo mensaje cada creyente es la forma en la que Dios obra y al final todos llegarán al mismo nivel grandes pequeños todos ninguno enseñara a su hermano todos pero eso para llegar a eso tomó lugar un trabajo a la manera escogida por Dios a la forma establecida por Dios ¿se da cuenta? pero con ese objetivo por eso dice aquí en la iglesia en el mundo hoy hay dos sistemas obrando escuchen muy atentamente ahora yo estoy leyendo el párrafo 172 ¿no? ahora yo quiero ver si ustedes van a decir amén a esto porque hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy y voy a quitarme este peso de mí ahora en este mensaje es donde se le pegó la hoja al profeta una semana después Dios viene el hijo ¿no? hoy se ha cumplido esta escritura del día de venganza en este mensaje este mensaje es donde el sacerdote le entrega la biblia en este mismo mensaje dolores de parto ¿sí? por eso dice hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy voy a quitarme este peso de mí y así que yo me desahogo de él no era fácil decir esto escuche esto todos nosotros sabemos que eso es los dos sistemas ¿cuáles son? la palabra de Dios y el sistema denominacional ¿se da cuenta? son los dos sistemas uno es la palabra de Dios el otro es el sistema denominacional ambos son unciones son invisibles y la persona ¿no? recibe la palabra de Dios o recibe la otra unción miremos lo que sigue hablando y cómo lo describe esto porque uno dice no, no estoy en la denominación allá muy bien veamos cómo lo describe hay dos sistemas dice uno es la palabra y el otro sistema denominacional escuche esto hay dos sistemas obrando lo mismo que fueron Jacob y Esaú ¿dónde estaba? ¿de quién era Jacob y Esaú? de la virgen que llamó Eliezer Rebeca fue traída por Eliezer de esa iglesia traída y escena por Eliezer para Isaac vinieron dos sistemas un es Jacob el otro es Esaú una amó la palabra de Dios el otro el sistema ¿no? denominacional pero ambos son ¿ve usted? piénselo por el mensajero correcto Eliezer el mensajero correcto los hombres correctos de Eliezer la mujer correcta Rebeca el esposo correcto Isaac dos sistemas eso no podría cuadrar para ningún tiempo solo para el tiempo del fin para el día en el que usted y yo estamos viviendo por eso nosotros queremos examinar y ver primero ¿no? para que yo pueda hacer un servicio conforme a la voluntad de Dios primero ¿no? ¿qué clase de predica estoy escuchando? porque eso va a ser el gran estorbo o la gran bendición que me va a unir con la palabra de Dios para yo poder entrar en servicio ¿y cómo yo entiendo esto? por la palabra de Dios entendiendo la promesa para este día y entendiendo así como usted entiende para qué iba a venir el séptimo ángel debe entender para qué van a venir estos predicadores ¿se da cuenta? porque cuando dice no, no, no el profeta tiene que venir espere ella dijo que no sería el ángel que separaría el ángel separador serían ángeles separadores y no se corregiría eso hasta que vengan esos ángeles ¿si? entonces dice aquí lo mismo que fue Jacob y Esaú uno dice era conforme al espíritu y el otro conforme a la carne ¿y qué es? Esaú y Jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron y así es con los denominacionales y la palabra peleando uno contra el otro ¿no? entonces usted tiene que entender por qué es su pelea ¿se da cuenta? ¿por qué es su pelea? ahora hermanos cuando la aquí es donde vamos a ver ¿qué tiempo nos queda? un poquito vamos a ver si nos aquietamos un poco y entendemos de qué se trata esto para que usted entienda vamos a ver si lo juntamos ¿ya? vamos a ver aquí por eso dice estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron así es con los denominacionales y la palabra peleando uno contra el otro ellos han estado desde que Lutero trajo la primera reforma y espero que sea lo bastante sencillo para que ustedes puedan entenderlo párrafo 175 dice hay un Esaú y simplemente un hombre del mundo muy religioso simplemente Esaú un hombre del mundo muy religioso oh él está bien hombre bueno limpio, moral hasta donde yo sé pero él no sabe nada acerca de la primogenitura él nació de esa manera y está moldeado de esa manera y Jacob a mí no me interesa lo que él es él quiere esa primogenitura él es el espiritual y ambos están hoy en el vientre de la iglesia y hay un enorme sistema tratando de formarse llamado el Consejo Mundial de Iglesias y del vientre de la iglesia está saliendo dos niños ustedes marquen mi palabra entonces hay un sistema que nació allá el sistema Mundial de Iglesia pero del vientre de la iglesia del vientre del mundo del mensaje que era Rebeca porque Rebeca no tiene nada que ver con la denominación pero el sistema va a meterse dentro del mensaje ¿no? dentro del mundo de Isaac y Rebeca tan sutil bueno y todo por el estilo ¿de qué se trataba esta pelea? ¿de qué se trataba esta lucha? ¿no? es importante que leemos esto párrafo 779 179 pero estos sistemas no creerían de eso no crecerían de eso porque es un sistema y no puede producir una cizaña no puede producir un montón de trigo pero ambos están en el mismo campo regado por la misma agua y la misma luz del sol es la denominación no tiene lo mismo que lo del mensaje ¿ah? recuerden todo va a ser lo mismo la misma luz del sol uno es la palabra y el otro no es la palabra estos dos están peleando ellos han estado peleando desde la primera reforma y todavía están peleando vamos a soltar un poco la predicación general y vamos a hablar de nuestro compañerismo nosotros mismos para que usted un poco tenga material para trabajar porque aquí nos da datos muy tremendos recuerden son dos sistemas pero cuando usted ve que se están alimentando de lo mismo la misma agua la misma luz del sol ¿no? el mismo campo como Jacob y Esaú pero uno es la palabra y el otro no es la palabra pero están peleando y están peleando siempre estas unciones entonces desde la reforma dice que los que pelearon desde la reforma están aquí usted no estaba en la reforma de Lutero ¿no? pero la unción sí el mismo Espíritu Santo que ungió a Lutero está aquí y el mismo el mismo diablo que ungió a aquellos contra Lutero están aquí entonces se trata de unción se trata de unción ¿se da cuenta? se trata de unción cada vez cada vez que se encuentran cada vez que se reúnen va a haber un choque va a haber un choque cada vez ¿cómo nosotros lo sabemos? por eso hermano ¿cómo averiguarlo? júntense usted tiene que trabajar por ello júntense y luego va a empezar empieza a descubrir que unción está sobre usted ¿no? recuerda estas cosas ¿no? en otras palabras ¿dónde nos vamos a dar cuenta de esta clase de espíritu? en los compañerismos porque si el compañerismo nada más está esa U solo todos van a estar hablando de todo del trabajo del quehacer de la familia menos la palabra de Dios ¿no? todo bien pero si por ahí está ¿no? las dos simientes esos compañerismos van a ser una pelea en vez de ser un gozo alrededor de la palabra de Dios eso no está fuera de la denominación el sistema físico pero la denominación es un espíritu una unción una unción y es ahí donde yo tengo que detectar que clase de unción está sobre mi que clase de unción ¿se da cuenta? entonces lo primero que determina escucha esto lo primero que determina depende por la vía de la predicación porque si el predicador está errado definitivamente la unción errada pues tiene mucho apoyo para moverse en la gente ¿no? pero si la predicación está correcta eso tampoco evita que la unción errada se meta porque usted puede mirar eso ¿no? miren el mundo de Moisés casi acabó con su gente miren el mundo de Jesús ¿no? 70 con unciones pues y Judas y todo igual con Pablo igual con el Manobraja igual con todos pero entonces fácil podemos nosotros tomar la opción yo estoy correcto los demás ¿no? el predicador puede justificarse tomando esas cosas ¿no? y el creyente también pudiera justificarse es que yo por escuchar tal predicación estoy así ¿no? pero examinemos mejor por las características de la Biblia para saber cuál es cuál y usted va a dar cuenta que ninguno tiene excusa simplemente es decisión personal de uno de cómo uno va a operar primero tengo que entender la regla básica general el primer punto si yo quiero hacer un servicio de Dios ponerme la voluntad de Dios por eso le dije vamos a salirnos un poquito de la espera del predicador y hemos dado unos datos puntos principales para que usted entienda cuando termina antes eso pero ahora para ubicarlo con nosotros de una manera y también incluye al predicador obviamente la clave de todo cuando usted quiere hacer un servicio de Dios automáticamente tiene que entender la clave de todo siempre es Génesis siempre tiene que volver ahí Génesis capítulo 2 ustedes encuentran en el capítulo 1 vio que Dios hizo eso y vio que era bueno vio que era bueno bueno todo y esto era bueno pero luego dice el versículo 18 en Génesis Dios dice hay algo que no es bueno y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo es bueno solución escucha esto solución le haré ayuda idónea para él ese es el propósito central el propósito principal que la Biblia contiene cuando yo quiero estar correcto automáticamente tengo que colocarme bajo el plan de Dios bajo el propósito de él que tenga Génesis porque cuando nosotros nos reunimos ustedes lo pueden experimentar por eso Dios está haciendo algo así usted no entiende por qué sucede porque a veces cuando se reúne la gente y el predicador está ahí y si es que conoce la palabra de Dios un poco todo va a estar bonito porque cualquier cosa que no por ahí le preguntamos a él pero lo glorioso es para detectar espíritus a ver cómo vamos avanzando es cuando se reúnen sin el predicador entonces ahí y se reúnen y empiezan a hablar un poco de la palabra de Dios ahí es donde van a empezar los conflictos y todo el mundo va a decir que él es Jacob y que el otro es Esaú va a decir yo soy Abel y tú eres Caín porque imposible que el Espíritu Santo que está obrando con alguien y está obrando en el otro que choquen nunca chocarán ¿por qué? alguien que está obrando el Espíritu Santo viene otro y dirá hermano mira lo que dice aquí está mal amén hermano él nunca el Espíritu Santo nunca encontraremos contra el Espíritu Santo por eso el profeta dijo cada vez que hay un choque es porque hay los dos espíritus de Génesis los dos espíritus entonces cuando le gusta con un compañero por eso es bonito los hermanos pueden juntarse en Colombia todo bien de repente un día dos días luego de pronto empieza los choques para allá y para acá ahora deberá examinar de dónde está proviniendo la corriente errada el cortocircuito fácil decir está allá en el otro pero vamos a dar las características para que usted se examine dentro de usted para que usted tenga material a trabajar con usted puede reunirse los hermanos B en Argentina y no solamente reunirse y a la vez ¿cuál es la salida? ah como no no está bueno el compañerismo nada significante solución cada uno por su lado bien usted decide pero de esa manera usted nunca detectará qué espíritus tenga usted por eso la Biblia dice que el que logrará compañerismo en el tiempo de fin no es cualquiera acaso no dijo Malaquías yo haré el libro de memoria para los que hablan a su compañero porque eso no lo hará cualquiera porque hay una batalla de por medio compañerismo no trabajará cualquiera por el compañerismo cualquier cobarde rápidamente diría no mejor no mejor levito yo voy a mi casa a la otra a mi casa a la otra ya bueno porque no lo puede hacer cualquiera eso porque aquí la Biblia decreta esto dice no es bueno que el hombre esté solo solución de Dios le haré una ayuda idónea observe hermano cuando usted ve la palabra ayuda significa que algo se está trabajando ¿no? algo se está haciendo usted no dice no usted no dice voy a buscar alguien que me ayude a comer no dice eso no dice a ver voy a buscar a alguien que me ayude a gastar mi dinero no dice eso no pero cuando hay un trabajo que hacer yo voy a buscar a alguien que me ayude obviamente seguro lo voy a pagar y todas esas cosas pero necesito ayuda yo solo no lo puedo hacer entonces hay algo que solo no lo puede hacer Dios yo necesito una ayuda en eso y nosotros mostramos en la Biblia nos damos cuenta que hay algo donde Dios necesita la ayuda tiempo y sazón no porque es de Él la Biblia no ya lo trajo el mensaje ya lo hizo en esta hora la ayuda que necesita es que la gente busque la predicación correcta la unción correcta bajo eso moverse no en la labor correcta por el tiempo del fin entonces dice le haré ayuda idónea pero esa ayuda para quien tiene que ser ayuda idónea para quien para la iglesia para el predicador ayuda idónea para él para el hombre que era Adán aquí el hombre es Cristo la palabra de Dios se da cuenta una ayuda para Él una ayuda no para Cristo entonces cuando usted quiere hacer la voluntad como conforme el plan de Dios y entendiendo que todos los sistemas están en el mundo de Rebeca usted no es incrédulo usted se da cuenta no y el primer error en el que usted caería decir ah mire que me va a engañar si el Dios lo viene a ver que venga a mí para que vea como lo derrota no hay forma de que sus ideas su imaginación su razonamiento lo detecte solo por la palabra de Dios podemos detectar esto entonces una ayuda idónea para Él muy bien cuando usted entiende eso y sabe lo que Dios quiere lograr en el tiempo del fin usted empezará a trabajar por ello usted empezará a trabajar por ello ¿qué dijo Pablo? Dios es rico para los que lo invocan el que lo invocara será salvo ¿no? pero luego ¿cómo lo invocarán si no hay quien les predique? si no hay quien haga correr ¿no? ve la palabra del Señor entonces nada más ve usted por la vía de la predicación y por la vía del compañerismo hay una sola cosa que debe correr ¿no? la ayuda para Él ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el tiempo del fin? encontramos ciertas cosas en el mensaje observe voy a leer el mensaje del Dios de esta edad perversa nada más unos pequeños datos para que usted sepa el objetivo ¿no? general por el cual usted debiera estar siendo una ayuda una ayuda como dijo Jesús obrero de su mies ¿no? no dice Pablo que el ministerio quíntuple es para perfeccionar a todos los creyentes ¿para la obra de qué? del ministerio ¿de qué se trata ese ministerio? ayuda para Él todos los creyentes debieran ser perfeccionados para esa obra del ministerio ¿no? y ese ministerio nada más tenía que trabajar para traer a escena esa novia una ayuda para Él párrafo 270 del mensaje el Dios de esta edad perversa párrafo 270 del mensaje el Dios de esta edad perversa dice como ella es parte del novio hablando de la novia ¿no? fiel a Él en todo aspecto esperando la boda escuche uniéndose no con el concilio ecuménico uniéndose uniéndose no aislándose ¿no? uniéndose pero no con el concilio ecuménico pero en el cielo en la escena de la boda a ella se le ha dado esto es para nuestra propia iglesia a ella se le han dado y revelado a ella los misterios de los siete sellos de la Biblia y ella ve la insensatez del engañador por esos sellos tan cerca es a la verdad que casi engaña a los escogidos pero ella dice para una unión celestial ah hermano ¿cuánto usted está dispuesto a ayudar a ese trabajo para que el creyente logre esa unión celestial con ese del cielo esa es la palabra de Dios cada creyente que es la novia verá dice por los dientes de ellos toda la insensatez todo el plan de ataque del enemigo ser experto en otras palabras con la sabiduría de Dios ¿sí? cuando miramos estas cosas en el mensaje voy a leer otro mensaje acá en la unión invisible de la novia de Cristo barrafo 155 usted empezará empezará a ver a mirar claramente en lo que sea debe ayudar por eso cuando usted quiere ser parte de ese grupo usted entenderá soy yo esa ayuda ¿no? señor ¿qué te puedo ayudar? señor quiero ayudarte permíteme ayudarte porque usted entiende ¿no? a hermanos párrafo 155 dice una iglesia por toda la nación nosotros estábamos siguiendo a Jesucristo estamos siguiendo a Jesucristo la palabra para estar en la novia para estar en la novia usted tiene que volverse a casar con la palabra de Dios y ese trabajo ¿usted cree que alguien lo va a hacer? primero lo primero que usted se requiere después de las cuatro cosas es ve la predicación correcta se da cuenta para que pueda la gente dice estar casado con la palabra de Dios la cual es Cristo porque en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne párrafo 156 mientras usted se aferra a las tradiciones denominacionales de hombres usted llamado en la palabra de Dios una dúltera es un trabajo la gente está aferrada ¿cómo es que trabajaría la gente para que el verdadero creyente estaría ayudando a Cristo el objetivo de que la gente se separe de las tradiciones de las ideas de los hombres de los dogmas de los hombres de la predicación de la verdad y que se una ¿no? en una unión poderosa hacia el matrimonio con la palabra de Dios a eso es llamado todo creyente a hacer una ayuda hacia eso ¿si? pero para ello vamos a examinar un poquito lo que leímos aquí en Romanos como decía Pablo ¿no? aquí en Romanos vamos a leer cuando usted entiende lo general lo principal de ello si usted va a hacer una ayuda ayuda eso es todo en otras palabras todo lo que usted hace usted empieza a examinarlo si ayuda ahora recuerde esa ayuda es doctrinal con respecto a la doctrina porque todo el problema es no cuando se trata de ayudar con las manos o con los pies pues eso es cosas naturales cualquiera lo puede hacer pero aquí la ayuda en realidad tiene que ver con su doctrina no hay otra forma de hacerlo por eso decía Pablo aquí en Romanos 10 el versículo 13 todo aquel que le invocara en nombre del Señor será salvo si logra invocar al Señor ¿no? ¿cómo tiene que invocarlo? ¿no? ¿ve? si logra invocarlo él dice salvo ah no pues ah digo Jesucristo tú eres mi Señor yo te amo yo esto eso no es invocar ¿no? porque entendemos ¿ve? lo que Pablo dice aquí ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? y luego ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? y luego lo siguiente ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? lo siguiente ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? en otras palabras si no son enviados Dios su predica nunca traerá un resultado de real gente invocando a Dios lo pueden invocar pero no cuenta para Dios no cuenta porque aquello que cuenta para Dios es moverlo a usted en acción ¿en qué acción? de que Él no esté solo de que Él tenga gente no es bueno que Él esté solo leere una ayuda idónea ¿no? para Él entonces Dios ahora va a trabajar con ese objetivo una ayuda idónea para Él gente ¿no? ¿ve? libre de todo dogma humano libre de todo sistema por la revelación de los siete sellos ven cada ataque del enemigo con entendimiento pleno ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ahora aquí está la característica de todo aquel que es enviado que usted la tiene que examinar si nosotros estamos haciendo un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios dice como está escrito leo de nuevo el verso 15 ¿cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito escuche como está escrito lo que son enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz ¿con qué tiene que ver los pies? con el evangelio con la doctrina nos decía en la armadura de Dios calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz ¿qué clase de evangelio? de la paz paz por eso cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? la paz de los que anuncian buenas nuevas miremos un poquito de lo que se trata esto aquí en Isaías capítulo 52 capítulo 52 capítulo 52 dice el verso 6 por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente llegará ese día donde le esté presente escuche en ese tiempo que dice cuán hermosos de esto está tomando Pablo cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas ¿con qué tiene que ver la paz? con alegría porque Pablo ya lo junta con la paz aquí dice alegres nuevas o noticias alegres por eso dije cuando usted se junta en el compañerismo cuando usted se junta en el compañerismo usted sabe que espíritu está cabalgando en usted ¿no? todo aquello que usted habla trae ¿qué? paz y alegría porque el verdadero creyente que se junta es porque quiere tener una relación correcta con Dios y usted cuando quiere estar correcto examina que le unge a usted que me unge a mí ¿se da cuenta? porque la unción del Espíritu Santo dice que por eso Pablo dijo ¿cómo sabremos que son enviados? dijo esta es la característica cuán hermosos son los pies de la que no uncian la paz es de la característica de lo que son enviados todo aquel que es enviado trae lo que ayuda y esto es alegría y paz lo que mantiene a la gente en una actitud piénselo cuando las empresas se dan cuenta encuentran a su gente que ya no tiene paz lo llaman estrés ¿qué hacen? le pagan lo que sea las vacaciones vete le obligan a irse a otros países de turismo o algo para que se desestrese para que se requiere porque saben que un trabajador con quien no tiene paz no va a poder rendir bien por eso que la china que hacen ponen en todos los edificios no mallas de hierro porque la gente pierde tanto la paz que se lanzan ¿se da cuenta? entonces son unciones aquellos que son enviados con Dios cabalga esta unción sobre ellos tienen paz tienen alegría jamás permiten hacer la obra de Dios de otra manera entonces yo no voy a ir a culto sin estos requisitos no voy a ir a un compañerismo sin esos requisitos es la única manera que usted esté bajo la unción correcta ¿por qué? la unción errada y la unción correcta están disponibles pero usted tiene que entender que lo trae a una y que lo trae a la otra cuando usted dice voy a un compañerismo voy a reunirme con los hermanos más vale que se asegure ¿no? ¿qué actitudes van a traer la unción sobre usted? la correcta o la errada estamos examinando esto en la palabra de Dios iguales en la vida del predicador ¿no? recuerde el creyente el predicador tiene que hacer mirar la gente en la palabra de Dios y estas promesas le alegrará el alma del creyente no lo va a traer pensamientos de tristeza como Saúl ¿no? esos son son hermanos ¿no? que terrible por eso es buenas noticias hermanos mire lo que dice el Papa mire lo que dice el mundo mire lo que dice el pecado mire lo que dice las tentaciones ¿no? pobre nosotros eso no es el que Dios envió eso no son buenas noticias no, no, no el que Dios envía jamás hace protagonista a las malas noticias él no es un portador de malas noticias estamos mostrando aquí en la Biblia de lo que se trata porque hay dos sistemas el uno estará peleando contra el otro ¿cómo pelea el uno? con malas noticias ¿cómo pelea el otro? con buenas noticias facilísimo ¿no? fácil, fácil, fácil simple entonces usted ya sabe cómo pelear en su compañerismo cuando se junde cuando se reúna puede si quiere no lo hace ¿no? pero la Biblia dice que él necesitaba una ayuda ¿cuál es la ayuda? ¿qué se necesita? unir la gente con la palabra de Dios que la novia dice por los siete sellos conozca todo el plan del enemigo ¿quién tiene que hacerlo? alguien tiene que ayudar a los demás hacia eso y en esa ayuda que usted haga tal vez a unos cinco mil ¿quién sabe? uno nada más le presta atención bueno, vale ¿no? como le dijo Dios al profeta el profeta se deprimió le dijo si no hubiera ni siquiera uno no te hubiese enviado pues le dijo si yo te envío es porque aunque sea hay uno que te va a creer ¿ve? entonces dice aquí lo que anuncia la paz cuando el monro dice eso sobre el homón de los pies de lo que traen alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica la salvación del que dice a Sion tu Dios reina en otras palabras no no mira goleado no, no, no David traía buenas nuevas ¿quién es ese circunciso? somos simiente de Abraham ese es nada hay que acabar con él no no, pero el enemigo no, no, no tu Dios reina si, pero yo ¿qué joven derrotado? no, no existe eso no, pero yo soy ignorante eso no existe empiezas a destrozar a hacer polvo todas esas cosas con la escritura el que soy un desierto florecerás el que soy un mudo hablarás el que soy un ciego verás ¿si? ¿qué es? noticias del reino de Dios y el reino de Dios es reino de vida reino de poder reino de valentía ve usted de ánimo ahora ¿cuántos queremos ser portadores de eso? porque podemos ser reportadores del reino de problemas del reino de mala actitud mal ánimo ¿cómo saberlo? facilísimo ustedes reúnen examinen que un señor los mueve cuando se darán cuenta cuando abran su boca ahí se darán cuenta mientras no hablen no van a darse cuenta pero cuando abran su boca en el compañerismo ahí van a darse cuenta lo que ustedes hablan ¿qué trae? ¿trae temor? ¿duda? ¿incertidumbre? ¿no? ¿ve? obviamente ¿no? habrá un choque pero usted mire de que lado está de las buenas noticias o de las malas ¿se da cuenta? porque esas buenas noticias no las quería Saúl esas buenas noticias no las quería los 10 espías pero el verdadero creyente sí el verdadero creyente sí porque la palabra de Dios cuando usted pone la palabra de Dios la palabra de Dios trae fe trae vida trae poder trae seguridad trae luz por eso David decía lámpar a mí piensa tu palabra alumbrera en mi camino entonces nosotros decidimos que unción se mueve en nosotros ¿por qué? recuerden tiene que ser la persona que Dios envía ¿y cómo sabemos cuál es la persona que Dios envía? tiene estas cosas trae alegres nuevas anuncia la paz trae nuevas del bien publica salvación le dice a Sion tu Dios reina cada vez que usted ve Sion en la Biblia es como el profeta de la novia voz de tus atalares alzarán la voz juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion ¿qué están viendo ellos? lo que Dios está haciendo lo que Dios dice entonces dice ojo a ojo van a ver ¿no? esas cosas la obra de Dios y eso traerá a ese en el júbilo la alegría ese es el resultado ¿no? pero ¿cómo? ¿qué se requiere para ese mundo de paz? voy a leer un poco aquí en el Proverbios capítulo 3 por eso decía Pablo ¿y cómo? ¿y cómo? ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ah no pues facilísimo entonces voy a traer alegría voy a traer esto para traer voy a traer a Sion esta paz mire mire lo que se requiere Proverbios 3 versículo 19 dice esto Jehová con sabiduría fundó la tierra Jehová con sabiduría fundó la tierra firmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos se da cuenta en otras palabras todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con sabiduría no con insensatez no con tropeza no hace las cosas por hacerlo todo lo que hace primero lo examina y ve como sale y recién lo hace en otras palabras antes de que usted haga algo primero examine el resultado mira como Jehová obra cuando Jehová ha hecho que tiene que ver eso con la paz sigamos leyendo con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos estas cosas de que de que Dios no creó las cosas no hace las cosas él sin sabiduría sin ciencia sin inteligencia sin meditación exacta y precisa por eso hijo mío estas cosas no se aparten de tus ojos mira siempre esto cuando vas a hacer algo mira ve como Dios hace lo que hace esto no se aparte de tus ojos guarda la ley y el consejo esto guárdalo opéralo esto observe y eso sabe que eso será vida tu alma vida tu alma y gracia en tu cuello en otras palabras cuando hay gracia es cuando oh hermano la gente te empieza a tener confianza no en otras palabras ve por favor habla algo porque extrañan lo que tú dices saben cuan edificativo es gracia a tu cuello que más entonces cuando haces eso andarás por tu camino confiadamente tu pie no tropezará porque la gente tropieza no examina lo que hacen no lo evalúa no dice a ver yo voy a hacer esto voy a pensar esto a ver no porque usted no examina porque sabe usted terminará hablando lo que piensa pero cuando piensa deja que su pensamiento no lo administra no que sea que sea algo que va a edificar algo que va a traer gozo algo que va a traer alegría no como aquello que Dios envía entonces hay consecuencias consecuencias pero cuando uno hace esto dice entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acueste no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato que bien te va a ir no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniera porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso paz usted estará bien seguro firme confiado no preocupado cuando cuando usted considera como obra Dios como quiere Dios hacer las cosas cada cosa que nosotros hacemos para las cosas de Dios uno lo examina cualquiera puede hacerlo de cualquier manera es cosa de ellos después tendrán problemas cuando uno examina lo que hace pero cuando uno examina minuciosamente lo que hace a ver como va a hacer si va a estar en un curso como va a estar aun en la conexión como va a estar usted tiene que examinarlo porque usted no lo hace solamente por hacerlo usted quiere que a él se agrade por eso dijo nunca te olvides de esto esto no sea parte de tus ojos que cuando Dios hace las cosas cuando Dios creó todo cuando Dios fundó todo lo hizo con sabiduría usted tiene que entender que lo que usted diga eso va a tener resultados y usted rápidamente empieza a examinar el resultado que va a tener de las cosas que digo de las cosas que pienso de las cosas que hago y cuando uno no examina eso lo primero que va a perder es lo opuesto usted dé la vuelta a lo opuesto si lo leemos opuesto a esto que diría no si esto guardas dice el versículo 20 será vida tu alma que será muerte tu alma no hombre me da todo eso gracias a tu cuello en otras palabras a nadie le caerás bien dé la vuelta nomás todo y léalo si uno no considera no como Dios hace las cosas uno tiene que decir hacerlo como él lo hace por si como como irán si no fueran enviados porque hay unciones para que nosotros hagamos las cosas no agradable a Dios en vez de ayuda va a ser problema y la consecuencia lo va a llevar usted porque inevitablemente la promesa se va a cumplir habrá gente que si le interesará el consejo de Dios y lo va a lograr ese es inevitable pero si nosotros nos prestamos atención a ese consejo vamos a tener problemas se nos da vuelta dice la muerte tu alma le caerás mal a todos nadie tendrá confianza que más entonces andrás por tu camino confiadamente andarás todo asustado todos los días lleno de miedo de temores de dudas no y tu pie no tropezará cada momento estarás tropezando no pero no puede ser pero aquí no entiendo pero esto es lo otro siempre está tropezando como hermanos si la palabra de Dios es tan simple tan sencilla y tan clara por eso le digo en el entendimiento no hay forma de tropezar porque todo está dado claro por más torpe que sea no se aparta del camino donde donde está la batalla y algo fuerte es en llevar a cabo lo que dice lo que sabemos ahí está la lucha ahí está la batalla ahí no lo hará cualquier cobarde si ahí no lo hará cualquier cobarde porque también usted empieza a hacer algo ahí se va a ganar el menosprecio la crítica el insulto el opositor ahí va a querer detenerlo pero no hay forma de tropezar en la palabra del Señor porque es tan contundentemente la luz tan poderosa luego dice cuando te acuestes no tendrás temor pero esto hasta hasta malos sueños teniendo si no que te acostarás tus sueños serán grato si usted lo da vuelta pues tendrían pesadillas ¿no? tanta cosa hay gente hermano que pierde 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 la paz por sus sueños parece sencillo esto pero una hermana fue al profeta y dijo hermano ya dice que estaba ya hasta mi salud ya se afectó y toda mi familia y le hizo la pregunta hermano blanca y también fulano hermano ¿por qué? porque me soñaba que estaba perdida en una arena blanca y también estaba fulano hermano perdido también con nosotros y le dijo a mi familia y el profeta dijo es el diablo que le está engañando que le hace que se ponga nerviosa ¿por qué? porque usted vio que era arena blanca blanca es pureza usted está correcta solamente interpretó mal su sueño cualquier cosa que usted pueda interpretar el diablo lo va a señalar yo como ay para mí estaré perdido hermano yo como sé que estoy perdido correcto iré a la palabra de Dios a examinar las características en mi actitud en mi ánimo en mi lenguaje en mi énfasis lo examinaré por la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios me diga eso será la verdad lo que me haga sentir las cosas lo que venga el pensamiento ¿qué importa eso? pero se da cuenta por eso dice que un verdadero creyente va a traer a escenar la paz ¿cómo lo va a traer? enseñándole a la gente ¿se da cuenta? no haga lo que le parece antes de hacer algo primero piense cuánta alegría cuánto gozo cuánto ánimo cuánta fe cuánta acción hacia Cristo producirá lo que tú dices lo que tú dices si no usted va a tener problemas y luego va a estar echándole la culpa muchos dicen hasta Dios le echarán la culpa ¿no? hermanos cuando uno entra en estas cosas mire permítame leer el capítulo 4 de Proverbios cuando uno entra en esto no examina no mira como Dios no examina entra en el mundo de los impíos ¿no? en el mundo de la iniquidad dice el Proverbios 4.19 el camino de los impíos es como la oscuridad escuche esto no saben en qué tropieza toda la cosa va mal y ni entienden por qué no saben por qué ¿por qué será? ¿por qué será? y toda consecuencia allá hoy día en este día en el que vivimos es por causa de que nosotros estamos siendo parte del sistema de Esaú el cual es el mismo de Caín el cual es el mismo de Balán de no ser aquellos portadores de buenas nuevas de no ser aquellos que son enviados de Dios de no ser aquellos que están buscando ¿no? fortalecer el compañerismo del creyente con la palabra de Dios ¿se da cuenta? entonces dice ¿qué hace el impío cuando entra a ese mundo? ni sabe lo que tropieza en otras palabras no sabe nada por qué suceden las cosas pero el creyente sabe por qué sucede lo que sucede mira lo que pasa cuando uno hace así y luego cuando uno lo hace con sabiduría simplemente lo da vuelta y mira lo que pasa cuando uno lo hace con insensatez ¿se da cuenta? por eso miramos en la palabra de Dios estas cosas y nos damos cuenta ¿no? ¿cómo sucede esto? es importante por eso le digo todo esto depende de la doctrina que nosotros tengamos porque la doctrina correcta es indetenible nadie lo podrá hacer frente solo que las cizañas simplemente ¿no? como como escuchaban a Jesús sabían la verdad y si iban Jesús dijo si iban ofendidos ¿no? Jesús dijo son plantas que no plantó mi padre pero de que lo pueden hacer frente no pero el verdadero creyente estará amando ve usted el unirse con la palabra de Dios entonces aquí hay unciones que yo tengo que ver unciones que van a venir a usted y usted tiene que examinar el cielo el cielo ha descendido pero el infierno ha subido unciones que me van a hacer mirar ciertas escrituras no busco el diablo hacerlo mirar escrituras a Jesús escrituras para exhibirse para querer hacer para que se cumpla su punto de vista de Satanás su objetivo pero Jesús sabía detectar que no debería atentar al Señor eso había detectar cuando las escrituras estaban siendo enfocadas erradamente entonces es importante que nosotros entendamos aquí hay algo que usted debe guardar y ese es su corazón porque de ahí van a salir todas las cosas sus decisiones sus palabras sus acciones todo es de lo que esté en su corazón cuando las cosas pasan a su corazón cuando primero están en su pensamiento porque de la abundancia del corazón ve ala la boca entonces entonces aquí en el capítulo 4 de Proverbios el versículo 23 el versículo 23 dice esto sobre toda cosa guardada sobre toda cosa guardada que tú vayas a guardar que vayas a cuidar guarda tu corazón porque de él mana la vida de eso depende todo todo depende de eso porque nosotros dijimos no que aquí en el tiempo del fin las dos cosas están aquí y usted tiene que responder por ambas de verdad lo correcto pero para ello usted tiene que asegurarse que su corazón está correcto tiene que vigilar su corazón como examinando minuciosamente que todas las cosas que llegan ahí será edificación para los demás será edificación para los demás ¿se da cuenta? será piénselo por eso yo hablaba con los hermanos con algunos muchachos estamos hablando a veces le digo por ejemplo en algún momento toque predicar o algo o ustedes que les gusta hablar compartir la palabra del señor primero deben ser como científicos espirituales dijo el profeta de buscar examinar cómo mirar la condición del creyente y luego trabajar para mirar en la palabra y buscar cómo llevar a los hermanos a los que yo estoy viendo con los que estoy hablando a una relación más alta con Dios ahora esa es la unción correcta cuando usted está buscando escrituras para que ellos fortalezcan su relación con Dios pero la otra son viene la otra unción viene como como inquietudes no la otra unción es astuta como vino con que Dios os ha dicho como preguntas no astutas pero no es que quería saber para cambiar para alinearse con Dios no, no, no quería envolverlo a Eva lo que dijo Pablo a Timoteo no te enredes en esas conversaciones no sin sentido de discusiones y de palabras sociosas y toda esa cosa no ve con que Dios os ha dicho no coma de todo árbol mentira así nos decía así nos decía porque cuando el creyente es honesto dijo el profeta siempre hará una pregunta escritural y una pregunta escritural siempre tendrá su respuesta escritural cuando el creyente es honesto él no estará con sugerencias por ejemplo no como fueron a Jesús ese era Satanás obrando y le dijeron maestro un hombre se casó con su esposa luego tuvo un problema murió la ley decía que su hermano tiene que levantar la descendencia entonces se casó también con con ella murió y así dice fueron siete hermanos murieron los hermanos murió también la mujer y en la resurrección de quien sea la mujer escuche creían ellos de la resurrección dice la Biblia que ellos no creían pero se buscaron historias fábulas se buscaron ve ustedes sus historietas para tener argumentos en contra de la doctrina y lo presentaban así a Jesús por eso usted tiene que examinar que cualquier cosa que me venga a mí porque de eso depende de los compañerismo yo he estudiado mucho tiempo como estos años a veces que hemos visitado hermanos muchos hermanos vienen con esa unción yo me pregunto porque es tan general así casi es un 99% que la gente viene así con ese tipo de preguntas no no con preguntas escriturales por eso la pregunta de Jesús era directo del Mesías de quien es de quien es hijo el Cristo iba la palabra de David entonces porque David le llama Señor le es palabra siempre preguntas escriturales preguntas de la Biblia pero a veces uno viene hermano y como es esto porque fulano dice eso esa es la unción errada descúbralo viene a usted viene para para causar interrogantes que no están escritas en la Biblia Jesús le dijo porque ustedes hierran ignorando las escrituras por eso están aplicando un ejemplo que no va porque allá no va ese tipo de matrimonio usted si conoce la historia por eso nos damos cuenta sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque ahí es donde vendrán unciones si el predicador no sabe también vendrá esas unciones y él no estará predicando para que el nivel de fe de su gente crezca hacia Dios solamente estará predicando las cosas que las inquietudes que le vienen a él las unciones que le vienen a él y todos son para el mundo visible las cosas sobrenaturales lo conectan con las cosas naturales yo conversaba recién con nuestros hermanos estamos conversando hermanos dice que hacemos a veces cuando vemos los creyentes los creyentes en en lo natural cuando vemos los creyentes en lo natural dice con el ABC de la doctrina de vestimenta tal vez de peinado y todas esas cosas lo vemos cerrados como lo corregimos como pues nosotros tratamos con ello que hacemos cual es la forma simplemente ir a la Biblia la Biblia dice le digo que Dios amaldador alegre y de nada nos sirve que nosotros digamos hey no te cortes mira el cabello aquí dice que no te cortes y la gente lo hace y listo ya no se corta el cabello pero eso es todo que me complace a mi ver que la gente no se corta el cabello ver que la gente usa vestimenta correcta eso me complace si soy creyente yo entiendo ellos lo hacen pero no lo disfrutan porque no conocen no han logrado amar la palabra de Dios porque el que el que lo hace con alegría cuando alguien lo hace con alegría cuando alguien ama busca agradar al que ama no si el amor no busca lo suyo sino busca que agradar al que ama Esther buscaba agradar a Azuero amaba a Azuero entonces si logramos que la gente ame la palabra de Dios solamente trabajemos para que la gente por eso el profético la novia empieza a conocer todos los ataques del enemigo por los siete sellos y de esa manera ella sabe que ataque del enemigo es hacia el va a leer solo por el mensaje entonces cuando vemos que la gente se alinea o la gente congrega pero entiende porque lo hace si la gente ofrenda o hace cualquier cosa pero entiende porque lo hace y lo hace con alegría porque entiende y lo ve en la escritura si no lo ve en la escritura de que vale que lo haga se da cuenta entonces nada más trabajemos que la gente logre amar la palabra de Dios si no ama la palabra de Dios hagan lo que hagan no sirve no cuenta ¿por qué? porque solamente estarán siendo persuadidos a hacer algo y usaré la escritura para persuadir y uno dirá pero estoy enseñando la escritura ¿no? estaríamos usando la escritura nada más para decirle a la gente no hagas esto y no hagas esto y haz esto y no dejes de congregarte y la gente solo lo hace pero no disfruta no es feliz porque no conoce el misterio de Dios no conoce la plenitud de la palabra de Dios no ha unido su vida a Cristo porque yo decía cuando uno trabaja de esa manera es diferente como una hermana decía no me gusta esa falda de la regazón todavía no se bautizaba acá dice me gustan muchas cosas pero esto no ¿qué es esa faldita va a estar yo? y le digo y nadie le obliga que el que quiere lo hace que no, no ¿ve? entonces ¿qué? y uno no me van a obligar ¿quién? ¿qué le va a obligar? usted es libre nunca se comprometa con el hombre si usted hace algo pues hágalo porque usted quiere y al tiempo lo veo y le digo ¿qué pasó? no pues dice ya bien la palabra lo que dice ya porque la gente piensa que las cosas que hacemos lo hacemos porque nada más es un acuerdo de iglesia es una cultura que tratamos de establecer no, no saben no saben por qué es la vestimenta así por qué el cabello por qué el misterio del cabello largo por qué el misterio de no cortarse el cabello ¿se da cuenta? por qué el misterio de la vestimenta correcta de qué se trata de qué habla de qué dice eso pero cuando saben de lo que se trata es diferente pero hay muchos muy pocos que quieren trabajar en eso solamente que queremos trabajar en ese mundo ¿no? de 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 Jehu nada más de desenvainar la espada y se acabó pero las cosas espirituales a él no le importan Samuel trabajó de una manera más elevada Samuel fue y trajo cambió la situación a esos siete mil pero perdón Eliseo ¿no? Eliseo ¿ve? pero que uno nada más qué gusto para desenvainar la espada qué gusto para cortarlo pero sus ojos nada más ven lo natural nunca ven lo sobrenatural y eso es lo que nosotros debemos buscar por eso dice aquellos que ellos envían traen buenas nuevas traen buscan activar el gozo y la alegría ¿por qué? hermanos si vamos a buscar a establecer ¿no? esa realidad de un pueblo con noviazgo con Jesucristo lo primero que hay alegría gozo ¿por qué? porque es una unión para bien de la persona es como dijera una muchacha ¿no? tal vez una condición pobre o media o algo ¿no? con un multimillonario pues no ¿ve? que puede comprarle una docena de aviones ¿no? unas cuatro docenas de barcos y así ella no va a estar ay qué desgracia será mi vida ella va a estar alegre ¿no? va a estar agradecida porque su condición no va a cambiar y acá es más más de docenas de barcos de aviones de lo que sea eso no tiene no tiene comparación la propuesta de Cristo para con cada creyente eso no tiene comparación entonces ¿cómo no puede disfrutar del creyente? pero ¿sabe por qué no lo hace? falta de entendimiento clave le haría una ayuda idonea no problemas no dificultades sino dice aquellos que Dios envía oh hermano traerán la paz el gozo las buenas nuevas y el reino de él Jehová tu Dios reina le dirán eso a Sion pero tienen que conocer la palabra de Dios para ello por eso decía sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida escucha esto verso 24 aparta de ti la perversidad de la boca ¿cómo guardas tu corazón? ¿cómo? sobre todo de él depende la vida de él depende que te vaya bien o mal porque lo que hacemos vendrá sobre nosotros si nosotros fomentamos algo que no sea el resultado de un real enviado vamos a cosechar vamos a cosechar porque a cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios Dios le proveerá reales enviados nosotros tenemos la posibilidad de ser portadores correctos de la palabra del Señor pero se requiere entender esto si aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios ¿qué es la perversidad? no la astucia cualquier cosa hermanos por ejemplo cualquier cosa que yo no la entiendo cualquier tema que yo no lo sé no lo toco hasta aprenderlo yo no podría venir y sembrar dudas en usted yo no podía ir a un compañerismo y sembrar dudas como dijo un hermano me aprendí el tema del nuevo nacimiento allá me he ido a tal pastor y a ver hábleme del nuevo nacimiento eso es una lengua perversa porque no está buscando a ver hábleme no sabe nada dice oye le pregunté al pastor y no sabe nada ¿no? ¿se da cuenta? usted no está preguntando algo porque realmente necesita preguntar ¿no? está siendo un perverso así no debe ser así no debe ser usted sabe que lo sabe ¿no? y quiere impresionar a los demás salvo que le preguntaran es otra cosa salvo que le dirían tú no sabes el nuevo nacimiento a ver a ver a ver dime tú ¿cuál es tu concepto que tienes? porque me dice que yo no sé a ver déjeme de tu concepto ¿no? ah no mira eso no es así entonces así 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 bueno pero cuando yo astutamente ay 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 a ver a ver usted sabe la palabra no usted es pastor si a ver hábleme un poco del nuevo nacimiento cuando usted sabe que no lo vio ¿no? es como ser un abusivo cuando me voy al niño de primer grado de escuela ay a ver resuelveme este problema de raíces cuadradas sabiendo que no lo puede hacer ¿no? a ver ándate con el que esté en la universidad tú de escuela ándate con el de la universidad a ver pero se trata de ser abusivo en nuestro lenguaje muchas veces aparta de ti eso por eso sobre toda toda cosa guardada guarda tu corazón en otras palabras que no querramos sacar provecho de la gente que querramos ayudar por ejemplo que alguien venga ¿no? vamos a hacer esta construcción y alguien venga a ver oye tú no sabes tú no sabes nada no si yo sé algo a ver a ver ven ponme aquí a esta pared o hazme esto cuando yo sé que él no sabe a ver ¿a qué el maestro va a hacer? cuando sé que no sabe ¿no? más empiezo a entretener la gente más empiezo a hacer demorar la obra si ya sé que no sabe oye ven alcázame esto y mira esto y terminará sabiendo si yo le enseño ¿se da cuenta? por eso es importante que nosotros sepamos administrar nuestro compañerismo la unción que viene sobre nosotros nunca en el compañerismo busquemos sembrar dudas ¿no? con ese tipo de unciones con ese tipo de lengua siempre empecemos a apuntar a la palabra de Dios donde hay seguridad de lo que es doctrina yo no puedo sembrar los pensamientos que a mí vienen a mí pueden venir millones de pensamientos pudiera venir a usted decirle mis pensamientos pudiera decirle a usted decirle mi parecer pero yo tengo que saber qué edifica eso y Dios me va a hacer responder por ello pero yo sé lo que Dios envió para usted punto ahí es donde está la ganancia los otros de luego nos preguntamos ¿por qué me viene este problema? ¿por qué no tengo paz? ¿por qué me desespero? ¿por qué estoy angustiado? ¿por qué estoy afligido? nada puede venir sin causa todo tiene una razón ¿se da cuenta? por eso aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios ¿cuán poderoso es entender eso? la iniquidad saber hacer lo bueno y no hacerlo sabemos lo bueno que hay que hacer y uno tiene que ser sincero hasta donde yo sea hasta ahí no me voy a volar lo que yo no sé no me voy a meter me voy a ir a investigar primero irresponsablemente por ejemplo a alguien que nada más sabe disparar revólver no lo va a traer un avión de guerra que dispare primero lo llevaría a enseñarlo entonces lo mismo es con uno cualquier cosa que nosotros no dominamos cualquier cosa que yo no estoy seguro cualquier cosa que yo tengo duda cualquier cosa que yo no sé tengo que aprender si no sé pero voy a averiguar voy a ir al que sabe ¿hay algo que debo cuidarme? debo cuidarme que ese tiempo que la gente invierte ya sea en compañerismo ya sea en juntarse que sea fructífero que sea fructífero pero ahí donde el diablo para quitar la paz ¿cómo lo va a hacer? ungiéndome a mí con preguntas que no edificarán con preguntas que me sacarán de la atmósfera o con propuestas como si en el lugar se reunían los hermanos y que si toquemos saber cómo será el juicio del trono blanco cómo será ahí en la eternidad y cómo será esto todo lo que tiene que haber por allá y nada como nosotros hoy cumplimos la profecía para este día ¿se da cuenta? ahora si alguien domina esos temas míntase pues no va a enredar a la gente no va a sembrar dudas va a ser claro las cosas pero la gente se lanza donde no domina habla lo que no sabe eso es lo que decía que son aquí en el libro de Judas decía eso mire estamos estamos viendo ¿no? por eso ¿cómo invocarán en la cual no han creído y cómo creerán si no hay quien les predique si no hay gente que realmente esté trabajando por ello hablaba de estos ¿no? que han entrado encubiertamente dice el verso 10 Judas 10 verso 10 pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen esa es la unción que se mueve por eso decía el impío ni sabe dice su camino es como la oscuridad no sabe de lo que no entiende nada ¿por qué pasan las cosas? esto es blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales en los que conocen se corrompen o tratar de decir más de lo que ella dice ¿no? es tremendo cuando uno se lanza como por ejemplo alguien leyó Corintios ¿no? cuatro donde decía el Dios de este mundo se fue al entendimiento de la gente ¿no? y escuchó un predicador que dijo que el mensajero para ese día trae la palabra y la palabra es Dios entonces rápido le interpretó que el Dios para el mensajero para cada edad ese es Dios para ese día ¿no? entonces dice oh el Dios de este mundo ese es el séptimo ángel el mensajero Malaquías cuatro ¿y por qué entonces ha cegado? es que mire su interpretación es que una tremenda luz cuando la luz te afoca los ojos te ciega es una luz tan poderosa que te ciega ¿no? ¿de dónde sacas esas cosas? ¿de qué parte de la Biblia? ¿de qué parte del mensaje? pero se da cuenta uno se mete en lo que no sabe estamos hablando que hay que ser correctos en la doctrina porque de eso depende de usted todas las cosas la cosa más de más valor sobre todo es la doctrina no hay nada de más valor de eso porque cuando uno adora ¿no? cuando con doctrina errada simplemente lo que haga no vale si la doctrina está errada no vale y la Biblia dice que aún la virgen insensata arregló su lámpara esa es su doctrina porque la palabra de Dios es la lámpara entonces aquel que trae buenas nuevas cuando coloca la palabra de Dios de los temas que sabe ¿sí? entonces eso trae alegría porque trae luz trae entendimiento si lo vi oh tomo nota lo que quiera ¿se da cuenta? volvemos rápidamente en el capítulo 15 de Proverbios Proverbios 15 porque esto es un trabajo que cada uno hermanos tiene que hacerlo cada uno por eso le digo si el predicador ya digamos si el predicador es correcto cada uno debiera estar trabajando en lo mismo que el predicador está trabajando porque no puede ser la causa diferente la causa una es la causa del predicador otra es la causa del pueblo no puede ser cuando es lo correcto cuando es lo errado cada uno cada uno tiene su propia causa porque Cristo conflicto conflicto la lengua pasiva la lengua del verdadero creyente es árbol de vida ¿se da cuenta? pero dice más la perversidad de ella si hay perversidad ¿qué sucede? es quebrantamiento de espíritu trae iras resentimientos enojos pleitos todo ¿dónde está todo eso? el poder del lengua sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca unciones están aquí la unción del sistema de la unción de la palabra de Dios ¿cómo lo sé? yo quiero examinar ¿de qué lado estoy cabalgando? estamos mostrándolo en el mensaje estamos mostrándolo aquí en la Biblia ¿se da cuenta? ¿cómo uno debe trabajar? ¿cómo uno debe moverse? ¿por qué? lo principal cuando uno quiere estar correcto dice bueno Cristo dijo que si yo soy llamado a ser parte de esta novia pues seré una ayuda idónea ayuda exacta idónea es precisa ¿si? que encaja el propósito de Dios el objetivo de Dios y el objetivo y el profeta es la lengua pasible ¿no? en otras palabras aquel que es enviado es árbol de vida ¿y cuál es el árbol de vida? la palabra de Dios Cristo ¿se da cuenta? ¿pero qué es? la lengua pasible más la perversidad de ella es el enfrentamiento de espíritu lleno de problemas lleno de esas cosas rápidamente capítulo 16 proverbio 16 proverbio 16 por eso hermanos ¿cómo uno tiene que trabajar? cuando ustedes se junden en un compañerismo ahí es glorioso porque muchas veces dicen no ¿por qué? porque bueno mejor cada uno por su lado y todas esas cosas está bien usted haga lo que quiera ¿no? pero si usted hace lo que hace tiene que ver si la palabra de Dios dice que usted haga eso pero cuando usted mira la palabra de Dios el trabajo aquí es compañerismo vaya antes del rapto todos se juntaron en paravadas hemos leído eso vez tras vez esos son los eventos del rapto ¿se da cuenta? y en ese juntarse ahí vamos a ver ahí va a haber la separación por lo que estamos buscando separando las dos cosas los dos espíritus mostrando por sus características y recuerde estamos llenos del errado ¿cuántos estamos dispuestos a dejarlo? por eso dice el verso 28 del capítulo 16 de proverbios el hombre perverso cuando uno es perverso no es sincero en su corazón levanta contienda no puede el que Dios envía no puede hacer eso por eso por eso recuerde eso recuerde esas cosas por la Biblia uno tenemos que nosotros tenemos que examinarnos por eso el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos entonces ¿de dónde está el punto? en lo que usted hable una más 21 proverbios 21 yo andré estas claves uy el tiempo pasó proverbios 21 versículo 23 21 23 el que guarda su boca y su lengua si él trabaja en eso su alma guarda de angustias ¿por qué nos viene todos los problemas? por no saber administrar nuestra boca por no saber hermanos que en este día para que hemos sido llamados hemos sido llamados para ser portadores de la doctrina correcta la mentira está en escena pero hemos sido llamados para ser portadores de la doctrina correcta y tenemos que tomar la palabra de Dios y examinar nosotros mismos proverbios 14 para que se vaya con esto proverbios 14 versículo 8 dice la ciencia del prudente está en entender su camino en examinarse en saber ¿no? cuál es su condición que glorioso ¿no? la ciencia del prudente está en entender su camino mala indiscreción de los necios es engaño no le importa ¿no? su condición otra escritura 16 y 7 16 y 7 de proverbios proverbios 16 versículo 7 cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová ¿no? Dios los está enviando aún a sus enemigos a aceptar a aceptar en paz con él ¿ve? entonces no hay excusa para nada no hay excusa ellos pueden decir lo que sea pero cuando usted está ahí hermano hasta el enemigo estará tranquilo por causa de la unción pero usted cuando se va de lejos empieza a hablar a criticar a insultar pero cuando está de cerca hasta el enemigo está en paz por la unción que hay se da cuenta cuando hablaban del profeta y todo que le tendieron la trampa contrataron el local cuando el profeta llegó todos calladitos y acabó todos sus planes no entendían por qué profeta usted no entiende por qué pero es por causa del ángel que está acá es glorioso que nosotros nos interesemos en esta hora por ser esa ayuda idónea por ser cumplir el propósito de Dios ¿no? vamos a parar ahí por el tiempo pero ya usted lee lo que dice Malaquías ¿no? que aquellos que decidieron hablar a su compañero tener compañerismo buscar ese compañerismo Dios hizo un libro de memoria para ellos y dijo que serían su especial tesoro para él porque esa es la obra en esta hora es el trabajo en esta hora es lograr separar el trigo y la cizaña vemos de una manera desde el mundo de predicadores pero ahora por eso dije vamos a dejar un poco eso y metámonos también a hablar un poquito de una manera individual como es hablamos las dos cosas y vamos a finalizar ahí y vamos a orar que Dios lo bendiga materia para estudiar examinarnos así que Dios lo bendiga Señor Jesucristo gracias por este día y por el tiempo que hemos invertido en buscar Señor mirar por tu palabra verdades que son Señor gloriosas sublimes los enviado por este tiempo las clara las quitado el velo Señor hacia tu pueblo Señor creyentes que quieren estar correctos porque es posible Señor todas las cosas que vienen a nosotros por la tropeza de no saber administrar en esta hora la unción que se mueve en nosotros Señor que el sentir nos dice muchas veces que está correcto el pensar nos dice que está correcto y no lo examinamos pero ayúdanos Señor a ser supervisores de una manera minuciosa Señor como estas atalayas para desenmascarar Señor cualquier espíritu errado y no dejar su manifestación en nuestras vidas pero querer en escena Señor la real unción el Espíritu Santo Señor y ser puestos vasos puestos en servicio Señor gente que puede ser siervo de su pueblo Señor en el nombre de Jesucristo le dejemos por cada hermano también en cada lugar donde ellos estén suplicamos tu gracia y tu amor para cada uno que fluya tu palabra hacia sus vidas Señor sea que hay un mañana que cada uno tenga tres escrituras para saber como trabajar en su mundo invisible y en su relación contigo al final es la que cuenta y es lo único que debemos luchar defender Señor tu plan tu propósito todas las demás cosas simplemente son vanidad y dejarán de ser te agradecemos por ello en el nombre de Jesucristo Señor muchas gracias por todo amén Dios lo bendiga hermanos gracias por ver el video